Hoy les vengo a traer la historia de lo que viene siendo el videojuego del juego de las tortugas ninjas NG Mutant Ninja Turles Shredder Revenge El juego empieza con las tortugas ninjas mirando las noticias y ahí aparece una cabeza gigante y después unos segundos aparece un jabalí que interrumpe las noticias y vemos que la estatua de libertad está siendo invadida por los aliens y las tortugas ninjas se ponen en marcha al canal 6 En el canal 6 derrotan al jabalí y un rinoceronte escapa con la cabeza Encontramos al rinoceronte pero el cobarde escapa en un vehículo con el jabalí Después de derrotar al jabalí y al rinoceronte adentro de un vehículo vemos a Shredder no muy contento con nuestra llegada Nos enfrentamos a un toro y después de ese enfrentamiento la cabeza se cae en un agujero De nuevo los pesados del rinoceronte y el jabalí se roban la cabeza La cabeza ya obtuvo la mitad de su cuerpo y le falta recuperar sus piernas Perseguimos a un murciélago que se está llevando el cuerpo de la cabeza en unas patinetas voladoras Derrotamos al murciélago y se estrella en una playa Unos insectos robots se llevan el cuerpo de la cabeza gigante Shredder no está muy contento porque derrotamos a su tortuga ninja robot Las tortugas ven un hoyo en el suelo que es donde van a seguir al villano Las tortugas ninja tienen un enfrentamiento y son teletransportados a otro sitio Y avanzan a la base de unos enemigos cercanos Vemos a Shredder que está listo para cumplir su venganza En la siguiente cinemática vemos a la versión definitiva alienígena de la estatua de la libertad Después de derrotar a Shredder en su forma final las tortugas ninja están viendo las noticias nuevamente Y en las noticias dicen que los que salvaron a la ciudad fueron las ranas Punky Que esto me parece muy chistoso y más acordar a Dragon Ball en el torneo de Cell lo que pasó con Mr. Satan Que todos creían que él fue el verdadero héroe Y por salvar la ciudad las tortugas ninja festejan comiendo unas rebanadas de pizza Y bueno gente esto fue el juego de las tortugas ninja La Venganza de Shredder Que nada es un juego bastante piola me gusta mucho porque me hace recordar los juegos viejos de las tortugas ninja Está muy bueno para jugar con amigos es un juego típico arcade y nada te va a traer muchos recuerdos Así que si te gustó el video puedes dejar like, suscribirte y compartir Y nos vemos en la próxima chau chau